Bueno, seguimos en esta locura de FIT 2024, la feria más importante de América Latina, y aquí me encuentro con nuestro amigo, con nuestro compañero colaborador, el señor Cervino. ¿Cómo está usted en Rocha, en Uruguay? ¿Nos encontramos? Bueno, bienvenidos al stand de Uruguay, bienvenidos a conocer nuestra propuesta de productos que tenemos este año en la FIT 2024. Un gusto estar en 360 Travel, siempre comparto con todo lo que hacen ustedes, así que me encanta estar con ustedes, participar de la feria y darle todo para adelante al turismo. Bueno, cuéntanos cómo se presenta Uruguay con este espectáculo de stand, cuéntanos un poco las propuestas que van a encontrar los visitantes aquí. Bueno, básicamente se separó en productos este año, tenemos una propuesta integrada de distintos sectores, lo que es el sol y playa, lo que es el turismo náutico, lo que es el turismo de la gastronomía local que tenemos para ofrecer, y eso nos redondea todo en un stand que tiene multipantallas, pero que a su vez todos los productos se pueden ver a la vez, y nos da gran alegría ver cómo se ha acercado todo el mundo a saber cuál es la propuesta que trajimos este año a la feria. ¿Expectativas, Federico? Bueno, la expectativa es que Argentina vuelva a Uruguay, que siga creciendo esa demanda que estamos teniendo de público argentino, que está reservando con nosotros, que nos está haciendo consulta de tarifa, que nos está haciendo consulta de descuentos tributarios que tenemos para ofrecerle a los turistas, y la gran alegría de estar en esta fit que nos permite, bueno, ponerlo en esta escena del turismo mundial. Para concluir, las relaciones con otros países, con otros colegas, turoperadores y demás, ¿cómo está siendo? Es el aprendizaje, nosotros intercambiar con otros destinos turísticos globales nos viene muy bien, sobre todo porque podemos hacer ese intercambio de experiencias para proponer productos, o para asumir partes de gestiones de cómo se utilizan algunos recursos. Nosotros tenemos algunas líneas de trabajo que compartimos con otros destinos, otras que son muy propias de la cultura uruguaya, y bueno, estamos súper contentos de estar acá. Que tengan una excelente feria, querido compañero, y te esperamos de nuevo muy pronto en el noticiero. Ustedes no saben el gusto que a mí me da estar en 360 Travel, que siempre me tratan tremendo, y que le dan mucha difusión a Uruguay.